Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos del ciclismo sonsoneño, específicamente de nuestra ciclista Yalexa Valentina Marín Guarín, que ha obtenido medallas de plata y de bronce en competencia nacional. El sacrificio y la disciplina de Yalexa Valentina Marín Guarín tuvieron sus frutos en el Campeonato Nacional de Ruta PAD, realizado en la ciudad de Medellín, donde la deportista sonsoneña obtuvo plata y bronce en su categoría. No, pues realmente, como siempre se ha dicho, son experiencias muy gratificantes porque son de mucho aprendizaje. Siempre es una nueva oportunidad que uno tiene para saber, para mejorar, para saber cómo estás al nivel del resto, para saber cómo te encuentras físicamente y mentalmente, porque también es parte de las dos cosas. No solamente es que tienes que estar entrenando así que físicamente, hacer recorridos muy largos, no, no solamente va de eso. Va también de la parte mental, de la actitud que tú tengas, de las ganas que tú le metas. Y como tal, el poder participar de un evento de esos y al mismo tiempo haber obtenido muy buenos resultados, realmente que es una gran experiencia. Es muy bueno que desde este momento se esté ya participando para esos eventos tan importantes. Igual yo cuento con mucho apoyo, le quiero agradecer de una vez al profesor Herrera por haberme acompañado tanto, por ejemplo, en el evento que pasó, porque fue un gran apoyo. Y a mis padres y a Dios en primer lugar, que es el que nos permite estar aquí, la vida, ¿cierto? Nos regala la vida para poder aquí seguir luchando, seguir adelante. Y realmente con toda, con muchas ganas, con mucha actitud y que si Dios quiere obtengamos muy buenos resultados. Además de las dos pruebas donde obtuvo medallas, ya Alexa ganó su cupo en la preselección Antioquia en su categoría, ilusión para el municipio de cara a nuevas competencias nacionales. En este nacional de pista, en la ciudad de Medellín, PAC, que es el Proyecto Avanzado de Desarrollo, participó en la prueba del SCRAS, la prueba del SCRAS, ocupando un tercer puesto. Un tercer puesto, o sea, medalla de bronce y medalla de plata en la prueba de nombre regional antioqueña. Bueno, durante lo que ha corrido este año, se han estado haciendo una serie de chequeos en esta categoría femenina para sacar los preseleccionados para la selección Antioquia. Se han hecho ya varios chequeos, ahorita en Semana Santa, de lunes a miércoles, estuvieron también en unos chequeos ahí en la ciudad de Medellín y en el municipio de Santo Domingo, logrando con la joven Yaleza meterse en el grupito de estas 10 jóvenes preseleccionadas. Para el municipio de Sonzón, esta buena representación es prenda de orgullo para la potenciación de la práctica deportiva. Es demasiado significativo el tener por primera vez una deportista que nos trae dos reconocimientos con medallas nacionales en la disciplina del ciclismo. Para nosotros, como administración, no es un incentivo más para motivarnos, apoyarla y continuar con los procesos con ella. Es un agradecimiento, obviamente, también para el monitor de estos procesos, que ha obtenido muy buenos resultados. Siempre hemos sido partidarios de la idea de que el ciclismo, el atletismo deben de ser el deporte a base del municipio. Y para nosotros, pues, es halagante que ella nos haya traído este reconocimiento cuando le hacemos una apuesta grande y ahora, pues, con mucho más ánimo para trabajar por el beneficio y el bienestar de ella y de los demás deportistas del municipio.